A ver, vamos Te me creíste wey Hey muy buenas loquitos y loquitas y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un Skywars Si porque vamos a jugar el Skywars hoy dia Antes que nada les invito a que dejen su like, a que dejen su pulgar para arriba A que se suscriban si aún no lo están Lo voy a volver a repetir al final del video pero que importa Así que nos vemos en una partidita Voy a coger esto Nos vemos Baila tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para dar de alegría y cosa buena Baila tu cuerpo alegría Macarena A ver, vamos a ver Este mapa ya lo he ganado anteriormente Eso significa que voy a perder ahora Así de simple, así de sencillo Esto significa que voy a perder ahora Vale, perfecto, muy bien Vale, no tengo nada de aquí Perfecto, muy bien No, tío, enserio En serio, tío No No me digan eso, Tox y Dominic Por favor, por favor, por favor, tío Por favor, por favor En serio me están diciendo eso, chaval En serio me están diciendo eso, en serio Yo ya tal de aquí Yo ya es que ungsi Tengo un montón de chaval Vamos, vamos, no me tengo una pelea Vamos, vamos ¡wauwauwauwwauwau! Toma, toma, toma. ¡Toma, toma! Toma. Es que... Te estoy enchufando. Como no te imaginas. ¡Vamos! Vamonos, vamonos. Vamonos, vamonos. ¡Ostras! No Vamos Vamos Oh No Menos Vamos 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 ¡O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O! Creo que voy a despertar a gente que esta noche ¡Gané! 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 Y bueno chicos espero que les haya gustado mucho la partida lo siento mucho si piensan que es muy corta la verdad fue muy corta, o sea, duró muy poco, la gané rápidamente, pero jugué unas partidas antes, no se crean que la gane enseguida, jugué unas partidas antes, y es que cae un dolor de cabeza, pero no quería dejarlos sin video, así que pues dije, voy a grabar un video, a ver si, pues, me pasé una media hora jugando, salió esta partida, la pongo, y pues la cabeza no me da para más, la verdad, pero mantengo el ánimo, el positivismo siempre arriba, y por eso tienen que darle like y manito arriba en el video para más videos como este y de Minecraft, así que, no los canso más, nos vemos en un próximo video, y chau chau, cuídense. ¡Gracias!